Si así no luciese, que el pueblo desaspera la patria, me lo demanda. Juan Luis Garabaglia, jurás ante Dios por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Juan Luis Garabaglia, jurás ante Dios por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Mónica Beatriz Otero, jurás ante Dios por la patria, por la memoria de Perón y Evita sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar en lo que de vos dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Matías Franco, jurás ante Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar en lo que de vos dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Manuel Treces, jurás ante Dios por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. Juan Quera, jurás ante Dios por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí. María Florencia Sánchez, jurás ante Dios por la patria, y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. José Luis Tirelli, jurás ante Dios por la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el que habéis sido elegido y respetar y hacer respetar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Sí, juro. ¡Gracias!